Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho que me mataste amor?